Bueno, vamos a hacer este integral, ¿vale? Aquí hay una función compuesta. Está x cuadrado de menos 1 y luego está elevado al cubo. Entonces hay dos funciones. Entonces yo me puedo dar cuenta del tiro de que 2x es la derivada de esto. E integrar esto como si fuera un chorizo. ¿Por qué? Pues esto sería igual que poner chorizo elevado al cubo por la derivada del chorizo. Entonces, como el chorizo es x cuadrado menos 1, sería derivada del chorizo. ¿Vale? Pues eso es el cambio de variable. El interior de eso sería chorizo la cuarta partido 4. ¿Vale? Vale, vale. Ahora, ¿cómo se hace formalmente? Pues tú eliges el cambio de variable. Tú pones, por ejemplo, que t, una nueva variable, es igual a la función que está dentro. ¿Vale? t es igual a x cuadrado menos 1. Y luego hace diferencial de t. La derivada de esto sería 2x, ojo cuidado, diferencial de x. Porque aquí esto es derivado con respecto a x. ¿Vale? Y de aquí puedes despejar diferencial de x. Diferencial de x sería diferencial de t partido 2x. Entonces, si te fijas, si vas a hacer el cambio de variable, te queda la integral de x cuadrado menos 1, que es t, al cubo. Por 2x, por diferencial de x, que es diferencial de t partido 2x. ¿Vale? ¿Vale? Y 2x se desimplifica con 2x. Y queda la integral de t cubo. Diferencial de t, que sería t cuarta partido 4, más c. Entonces, despejando el cambio de variable, sería x cuadrado menos 1, elevado a 4, partido 4. Entonces, hay gente que la ve del tirón, y pone eso del tirón, y otra gente que lo hace así. Los estudiados hacen así, formalmente. ¿Vale? Otra parecida. Gente que te pone integral de seno de x cuadrado menos 3x más 5, por 2x menos 3, diferencial de x. Entonces, aquí es obvio que te ponen esto porque es la derivada de esto. Entonces, yo, que soy muy listo, pondría el tirón, menos coseno de x cuadrado menos 3x más 5, más c. Pero, lo suyo hacerlo formalmente, es decir, vamos a ver. Voy a cambiar, donde pone x cuadrado menos 3x más 5, por t. Voy a hacer la derivada de t, que sería 2x menos 3, diferencial de x. Y, despejo diferencial de x, que sería diferencial de t, partido 2x menos 3. Y, ahora, algo también variado. Me quedaría seno de t, por 2x menos 3, por diferencial de x, que es diferencial de t, partido 2x menos 3. Te quedas esto con esto, y te queda integral del seno de t, que es menos coseno de t. O sea, menos coseno de x cuadrado menos 3x más 5. ¿Vale? Así, ¿no? Vale, muy claro. Sí, sí. Que me llego de menos.